Estamos estudiando comas, estamos en la página 110 y 120, 120, en el capítulo 26, en el primer Pazuk. Pero bueno, empezamos un capítulo nuevo, hoy es el día 28, no, hoy fue, ahora que es de noche es el 29 de Shabbat, en el año 575, jueves y miércoles es los Jodes, y dice, acá me dice, ¿estás seguro? Porque acá me dice 17, 18 de febrero, 17 de febrero, 17 de febrero, 17 de febrero del año 2015, y estamos en Pazuk 26, Pazuk 26, Pazuk 1, una nueva historia comienza hoy. El diablo, por favor, ayudadme a buscar, señor. ¿Pazuk? Pazuk Ale. Muy bien, entonces en el capítulo 26, primer Pazuk, se nos empieza a contar, una historia nueva, que es la de Itzhak, yendo a Grah, porque hay hambre, donde él vive. Este cuento ya lo vimos, en alguna otra parte de la Torah, ¿dónde lo vimos? Con Abraham. Con Abraham. Abraham tiene el mismo cuento, exactamente. Primero pasa por Egipto, después pasa por donde está Abimelech, y acá Itzhak, de vuelta, por el hambre, tiene que ir a donde está Abimelech, a Grah. Vamos a traducir el Pazuk. Y había, hubo, hambre en la tierra. Aparte del primer hambre, que fue en la época de Abraham. Y fue, Itzhak, hacia Abimelech, el rey de los pelishtim, filisteos, que es Gerara. La ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Grar? ¿Grar? ¿Por qué dice Gerara? No se lee la otra vez. No, ahí va. Sí, no, ahí va. Pero ahí dice, pero está la otra vez. ¿Entonces? ¿Gerara? No, aparte que eso es Kamala. ¿Y por qué no se lee la otra vez? Cuando en la Torah se nombra un lugar, y al final se pone Hei, es como si fuera que estás poniendo Lamed al principio de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se debería leer entonces? ¿Grar, en realidad? Entonces, no entendí, pero... Cuando en la Torah se quiere decir de ir a un lugar, entonces, en vez de poner Lamed al principio, se pone Hei al final. Entonces, si no fuera con el Hei al final, ¿cómo debería escribirse? Legrar. Muy bien. Legrar, exactamente. Legrar. ¿Sí? Entonces, como dice Grara, es como decirle Grar. Fue hacia Grar. ¿Dónde queda Grar? Grar queda en Guskatif. Hoy en día, el gobierno le entregó a los Jalabes. Y es una zona de Gaza. Pero pronto volvemos a Guskatif. Y acá, en Guskatif, es donde pasa el cuento con Yitzhak con Abimelech. Yitzhak tiene que ir hacia Abimelech, el líder de los pelestines, a pedirle comida. Discuten en los comentaristas si es el mismo Abimelech del cuento de Abraham o no. Por la cantidad de años, no parece que sea el mismo. Solamente por el nombre. Parece que sea el mismo, pero aparentemente es otro. Esa es la discusión entre los comentaristas. Abimelech de acá es el mismo de Abraham. O si es otro Abimelech. Paso 5. Yosif Chay. ¿Voyera elab? ¿Voyomer al-Qireh? ¿Tereh? ¿Midraim? ¿No? ¿Voyera elab? ¿Voyera elab? ¿Voyera elab? ¿Voyera elab? ¿Voyomer al-Qireh? ¿Voyomer al-Qireh? Muy bien. ¿Voyera elab? ¿Ashem? ¿Se lo reveló a el-Ashem? ¿A Itzhak? ¿Itzhak estaba pensando en salir de Israel? ¿Y ir a la tierra de los cristines? ¿Ashem le dice? No, no vayas. No vayas. ¿Voyera elab? ¿Se lo reveló a el-Ashem? ¿Y un que va a okey? ¿Voyomer? ¿Y te dijo alterer mitraima? ¿No bajes mitraima? ¿Cómo debería describirse eso lo que expliqué antes? ¿Se entiende lo que está diciendo? ¿No vayas a mitraima? ¿Qué es mitraima? ¿No es cierto? ¿Le mitraim? No vos sos a mitraim. No vos sos a Egipto. ¿Se hon va arets a ser o mare lejad? ¿Asentate, viví en la tierra que yo te voy a decir a vos? O sea, a diferencia de Abraham e Itzhak, Abraham viaja por todos lados constantemente. Es un viajero, el Jabalnik. Anda viajando por todas las ciudades, cuando te viene a la gente, se nos discuta un lugar, se nos discuta a otro, viajando de un país a otro. ¿Y Itzhak? Itzhak no. Itzhak no se mueve de Israel. Itzhak es sionista. Él no se mueve de la tierra de Israel. Quiere salir a ver si puede conseguir algo de comida, y él dice, no, vos no salís de Israel. Vos no salís de Israel. Es la diferencia entre Gézel y Ghiburá. Gézel es amor, es bondad, es expansión hacia afuera. Por eso Abraham, que Gézel es bondad, él se expande a todos lados. Itzhak es Ghiburá, que es febridad, que es contracción, que es temor, es el meterse hacia adentro. Entonces, Itzhak, la naturaleza es no moverse, sino concentrarse. Por eso, Itzhak no puede salir de la tierra de Israel. Su fuerza tiene que estar totalmente concentrada en la tierra de Israel. Ven entonces, lo mismo que hablábamos ayer, de que Itzhak es la persona, es el Sallid que vive y eleva todo el mundo. Y él es específicamente el que tiene relación con la tierra de Israel. El que quiere elevar todo. Aquel que no está interesado en conocer todo el mundo para poder elevarlo a Gézel, entonces, la tierra de Israel no tiene tanto que ver con él, en el sentido de que la tierra de Israel, todo el trabajo es elevar lo físico. Y él solamente quiere lo espiritual. La tierra de Israel es donde puede elevar absolutamente todo. Por eso Itzhak, que quiere elevar todo, es decir, que está siempre en la tierra de Israel. Dicen los Israelos que era una olashlema, un corbán, un corbán íntel, un corbán perfecto. Itzhak se convirtió en corbán. ¿Se acuerdan? En la que era Itzhak, en el sacrificio de Itzhak. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, Itzhak es un corbán perfecto. No puede salir de la tierra de Israel, tiene que estar donde puede ser. ¿Algún segundo del nivel de Kiddusha? De la tierra de Israel. Tiene que quedarse solamente ahí. De la tierra de Israel. Es un gimén, el ya. Muy bien, ya se pasó el gmail, ya se me sigue diciendo este hack. Gur Baare Talbot. Los Hasidín de Gur Baare Talbot, van a venir a esta tierra, ¿entiendes lo que dice el Patu? Gur Baare Talbot. Gur está en esta tierra, los Hasidín de Gur están en esta tierra. Por eso, entre todos los Hasidín del mundo, los Hasidín de Gur fueron de los pocos Hasidín que el rebelde de ellos dijo en la época del sionismo que todos vayan a Israel, que se salen del holocausto y todos vayan a Israel. Por eso está lleno de Hasidín de Gur en Israel, o sea, es el Hasidín más grande, más principal del Hasidín general. Tenemos el Hasidín general, después tenemos Habad y Bresler, que son algo bastante específico, y Gur es como el representante de todo el Hasidín general. Y esos fueron los que vinieron, de los pocos Hasidín que el rebelde les dijo que vayan a Israel a salvarse el holocausto, u otros breves, que les decían a todos que se queden. No sabían que iba a pasar algo tan terrible en realidad. Si no sabían que iba a ser tan terrible, no me hubieran dicho. Pero, ¿qué decían esos? Ustedes saben lo que decían, pero lo dijeron, yo escucho a ustedes que lo decían. Ellos vivían en Polonia. ¿Qué decían? Hay que vivir en Polín. ¿Qué significa Polín? Po-lin. Po es acá, line, acostarse, dormir, vivir. Polín, nosotros vivimos en Polonia. Po-lin, nosotros acá vamos a vivir para siempre. Hasta que vengan allí. Se dijeron algunos. Y las comunidades, todas desaparecieron. Los que se escaparon a Estados Unidos, muchos de Israel, se salvaron, quedaron, duraron. Y... Gur fue uno de los principales y pocos que el rebe dijo, vamos a dos de Israel. No saben si no, va a tener pazuki. Gur va a estar en esta tierra, en la tierra de Israel. Ahora vamos a ver el pazuki de manera más midrágica. ¿Quién? No sé qué tipo de herramientas usas vos para configurar algo conocido. Si lo conoce, ¿quién? El lado sanado. Si lo conozco yo. Si lo conoce... Si salen en la televisión. Por Facebook. ¿En Facebook? En Internet. ¿En Internet? ¿Quién en Internet? Los hacían de gustar en el Internet. Si salen en Internet. ¿Qué significa hacer en Internet? ¿Qué significa hacer en Internet? No sé. En... Videos, canciones. Hay videos que no se me producen. Si eso te parece que es el conocido. Entonces definitivamente son conocidos. Alguien que sabe del judaísmo sabe, y el que no lo sabe. Y ahí no lo aprenden y conocian. Hasta ahora no era conocido para vos. Ahora es conocido para vos. O sea que ahora es conocido. Gur es un objetivo muy grande. Gur va a dar estas dos. Gur es vivir. Vivir en esta tierra. Sentate en esta tierra. Y yo voy a estar con vos. Le dice Hashem a Hitzhak. Y te voy a bendecir. Y te voy a bendecir. Porque a vos y a tu descendencia voy a darle todas estas tierras. Y te voy a bendecir. Y te voy a bendecir. Y me lo diré. Y te voy a dar el juramento. Y te voy a cumplir. Y le juro que el juré. A Abraham su padre. Chau. Dale. No, 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 no. No, 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 no. Bien, Basuk Dalet, Basuk 4, como es Uchak, quizás sí, le sigue diciendo a Shema Uchak las bendiciones que le va a dar por quedarse en la tierra de Israel. Yo voy a hacer crecer tu descendencia. Van a crecer como las estrellas del cielo. Y serán bendecidos a través de tu descendencia todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. En otras palabras, lo que le está diciendo acá a Shema Uchak es algo que yo siempre lo digo en muchas clases. Tal vez estén cansados de escucharlo. Pero esto es una vez más. El hecho de que la forma del pueblo de Israel específicamente de darle bendición a todas las naciones, no ocuparse solamente a sí mismos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de Yaacob Israel y su bruno? Que él puede ser como religión, puede ser como pueblo, puede ser como parte de todas las naciones del mundo. Que enseñan y de ahí sale la luz de Hashem a todo el mundo. Pero eso específicamente puede ser solamente si hay primeros pueblos, si tenemos una nación, si tenemos una tierra de Israel. Fuera de la tierra de Israel. El judío tiene que estar todo el tiempo cuidándose de sobrevivir, de que no lo echen, de que no tenga problemas. Entonces no puede realmente difundir luz a las naciones, porque tienen que estar ocupados de sobrevivir consigo mismos. Pero la tierra de Israel, después Israel está ocupado en sus temas, puede también empezar a iluminar a los demás pueblos. A veces también se puede iluminar a los demás pueblos estando en la tierra de los demás pueblos, estando en el otro país. También se puede hacer, Israel, el OH, por ejemplo, decía que tiene una ventaja. La persona que ilumina Argentina 7001, por ejemplo, a otros pueblos, que cuando vive fuera de Israel. Porque sabe hablar mejor con la gente, porque tiene la misma onda, la mejor manera de pensar. Al fin y al cabo uno se vuelve americano, se vuelve un poco argentino, se vuelve un poco uruguayo. Entonces, cuando uno es mexicano, puede ir a México, no es lo mismo que en Isola de Libas a México, hable un español medio malo, como diciendo, ¿quieres? Ah, ¿te importa a tu siete mitzvot noach? A que diga, ¡Oh, alemán! ¿No quieres escuchar sobre las siete mitzvot noach? Es chévere, dice un chiste en México. ¿Qué dicen? ¿Qué palabra que no es Argentina dicen? ¿Cuál te? Cuál te. Cuál te. Chiquitito. Entonces puede influenciar más. Al fin y al cabo, sabe como sea el yudí, aunque esté en otro país, en otra nación, puede de alguna manera influenciar más. Es una influencia que, de verdad, de verdad, se le puede solamente hacer en la tierra a Israel. Es lo que le dice ayer claramente, a Itzhak, le dice a través de esta tierra, a través de que ustedes estén en esta tierra y no salgan a Israel, van a poder ser bendecidos todas las naciones de la tierra. Todos los pueblos del mundo. Y vamos adelante. Hazuk Hei, ¿quién es yo recién? No, ¿le viste vos? Entonces, yo soy Caín. Hei. Hazuk 5 dice Ekeb ayer llamaba Abraham Becoli. ¿Por qué vos vas a recibir esta tierra a todas estas bendiciones y que tu dependencia sea grande y desea una luz para todas las naciones de la tierra? Ekeb ayer llamaba Abraham Becoli. Por tanto, que Abraham escuchó mi voz. Pero, ¿cuál es la primera palabra del Pazuk? Ekeb. ¿Qué significa Ekeb? Ekeb. Salón, muy bien. ¿Cómo vas a convencer un Salón? ¿Cómo puedes usar un Salón si yo acabo de traducir Ekeb diferente? A causa. Muy bien. Ekeb es Salón y A causa. La explicación simple del Pazuk es A causa de que escuchó Abraham mi voz. Pero el Hasidín, los seres del Hasidú, se me van a decir. Ekeb, que incluso el talón de Abraham escuchó mi voz. Abraham entendió mis caminos y los hizo parte de los interior. Se mayorizó tanto que hasta sus talones manejaban según mi voluntad. Ni siquiera tenía que pensar en hacer mi voluntad. Ya su cuerpo se manejaba toda la voluntad, hasta la parte más baja, hasta el talón. Aparte, con mero vida del cuerpo estaba totalmente conectada a Yen. Y hacía directamente su voluntad. Por eso sobre los abotes he explicado. Esos eran una mercabá. Esos eran una carroza para la divinidad. Esos no tenían ego propio. No tenían voluntad propia. Sino que se anularon tanto a Yen. Que es como que Yen posaba sobre ellos. Y actuaba a través de ellos. Hay un libro que está escrito. Es uno de los primeros libros de Kabbalah que tenemos. Que conocemos. Incluso en el libro del Doar. A mi impresión seguro. Se llama Sefer Abair. En Sefer Abair está traído. Que en Midrash que la seguridad de Heser puede decirle a Yen. Desde que Abraham está en el mundo. Yo ya no tengo trabajo que hacer. Abraham hace todo por mí. Porque Abraham es la carroza del atributo de Heser. De Heser. En el sentido de qué significa que él es carroza. No solamente que él representa a Heser. No solamente que Jack también es carroza y representa a Yeburá. No solamente que Jacob también es carroza y representa. Y Férez con pasión. Sino que el hecho de que sean una carroza significa que no tienen voluntad propia en absoluto. Llegamos a un nivel de anulación. En cual es como una carroza. La carroza no tiene voluntad propia. La maneja está sobre ella. Y también. Lo que hacían era automáticamente mitzvah. Porque están totalmente anulados a Yen. Entonces ellos ni siquiera tenían que ponerse definidos a hacer mitzvah específicas. Sus acciones eran mitzvah. Toda acción que ellos hacían era mitzvah. No porque estaban pensando en eso. Estaban tan anulados. Que lo que hacían era una mitzvah. Todo lo que ellos hacían representaba algo. Lo que Jacob hizo con los palos. Es como lo que nosotros hacemos con los tefilín. Como siempre explicábamos. El Tudor dice. Así que ahora. Vamos a ver ahora el cuento de que. Yitzhak cava pozos. Lo que hace Yitzhak al cava pozos es lo mismo que hacemos nosotros con ciertas mitzvah. Pero a Yitzhak. Se le sale solo que sea mitzvah. Todo lo que hace es una mitzvah. Es una carroza. Cuando él cava pozos. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando hacemos una mitzvah. Es el simple cavar pozos. Los avod tenían la luz del alma que iluminaba tanto. Estaban tan anulados a Yen. Que eran como la cara de la persona. ¿Qué pasa con la cara de la persona? La persona cuando está contenta. Automáticamente. Se expresa en su cara. Cuando está triste. La cara. No es que si estoy contento. Yo decido como poner la cara. Según mi estado. No. Es algo automático. Es algo automático. La cara expresa directamente. Lo que pasa en mi alma. Lo que está pasando dentro mío. Y también los avod. Los avod no hacían la voluntad de Yen como algo separado. Que a Yen tenía que decirles. Eso lo hacían. Pero eran como la cara. La cara de Yen como si fuera. Como si fuera. Eso era la expresión. De la divinidad de este mundo. De manera automática. Se anularon tanto. Que era una simple expresión. De lo que a Yen hacía en el mundo. Lo que a Yen hacía. Se expresaba. A través de Abraham. Se expresaba. A través de Itzhak. Se expresaba. A través de Yacob. Ellos no tenían voluntad. En absoluto. Eran totalmente carosas. Cuentan sobre el reo de la Yad. Por ejemplo. Que. Eso es interesante también. Que dice en Tania. Que el sabote. Que lo partían. Casi todos los profetas. Que no llegaran a la oración. Nosotros. Decidimos la Torá. A través del estudio de Torá. Contamos con la Yen. Con figuras. Los niveles más altos. De contemplación. Y la invitación. Que llevó a Abraham. Y más todavía. Pero bueno. Vamos a dejar por otro lado. De esto. Decían que el rebe de la llave. El quinto rebe del Jabá. Cuentan sobre él. Que cuando él dormía. Que cuando él dormía. La esposa. Que lo le contó. Y cuando él dormía. Él. Ustedes saben que. Según la Kabbalá. Se durmó con chichit. ¿Sabían? ¿Si? Es loco. Según la Kabbalá. Se durmó con chichit. ¿Por qué? Bueno. Escritoralmente. Por un motivo calístico. Se lo analizan. Tiene una. Tiene una. Una evidencia muy divertida. ¿Cuál es? Está escrito en el Talmud. Sobre. El Rey David. Que dijo en el Tehilim. En el Tehilim. Es el Rey David. Eh. Inbratja. Jigitani. Tu. Palabra. Me dio vida. Dice el Rey David. Ayer. Tu palabra me dio vida. ¿Sabes qué significa eso? Se refiere al Brit Milá. Que es tu palabra. El Brit Milá. ¿Por qué el Brit Milá? Porque el Brit Milá. Es la única mitzvah. Que ayer dio. Antes de la entrega de la Torah. Es. Tu palabra. Que vos usiste una sola específicamente. Habrá. Diciendo sabios. Es el Brit Milá. Entonces David. Dice. Tu palabra. O sea. El Brit Milá. Es lo que me dio vida. ¿Qué significa eso? Los sabios explican. Estaba David Amel. Baneándose. Y. Como uno se está baneando. No está haciendo ninguna mitzvah. Entonces se sintió triste. Y de repente se vio. El Brit Milá. Y dijo. Uh. Estoy cumpliendo una mitzvah. Se puso contento. Entonces dijo. Tu palabra. Que es el Brit Milá. Me dio vida. Me lo pidió. En ese sentido. Estoy cumpliendo una mitzvah. En cualquier momento. Incluso me estoy baneando. Así dice el Talmud. El Arizal. Conció un pirús divertido sobre el que dice así. De acá aprendemos que David Amel dormía con tzitzit. ¿Cómo? Dice. ¿Por qué? Porque el cuento. ¿Cuándo lo cuenta la Gemara? Cuando David se estaba baneando. ¿Por qué no lo dice como si estaba acostando en la cama durmiendo? En la cama tampoco está haciendo ninguna mitzvah. ¿Cierto? Dice. Si se hubiera dicho. Me alegré del Brit Milá mientras me acostaba. Cuando estaba acostado tenía mitzvah. En tzitzit y tzitzit también de noche es mitzvah. Según a cabalá. Otra vez. Según a cabalá. ¿Si? Según a cabalá. Entonces por eso David Amel. Era cabalista aparentemente también. Él. No. Él. Dormía con tzitzit. Por eso no se le vio al momento de dormir. Se lo puso de bañar. ¿Ok? El Arizal. Si. Si. Claro. No. David Amel no dijo eso por lo que. ¿Quién? David Amel es por lo que en ese momento. No lo dijo. No lo dijo. ¿Qué? Que dijo eso. ¿Qué dijo? Que se alegró. Que se alegró. Bueno. No me acuerdo. Que dice. Que está. Mirarse que está dentro. La miro. Ok. Ok. ¿Qué hago entonces? No entiendo. O sea. Se dice. O sea. Se nariz más lógico que. Lo dijo. Con lo que está. ¿En contra de quién estás? ¿Del Talmud? ¿O del Arizal? No. En contra sino. No. ¿Vos te das cuenta? Yo. Sinceramente pienso que es un virus. Divertido. Para algo le digo. Divertido. No entiendo por qué. Esa es la explicación literal. Puede ser que sea el cielo. Puede ser que sea el cielo. Puede ser ahí saltenida. Puede ser así. Viajó al pasado. ¿Verdad? 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 No. Si. La vida aquí va. En si cuenta esto. Entonces, mayua la vea subió al cielo. Y le voy ahora vea aquí. A ver si cuenta tal mundo. Pero, la vea enloga. Se puede volver para adelante. Puede volver para atrás. Es lógico lo que digo. ¡No! Es un teorio interesante. Son teorio. ¿Cómo decir? Te pueden dar diez mil millones de vueltas más. Y inventar entonces que comer chisitos. ¿Cierto? Si yo agarro y etiqueteo. Y digo. No. Porque no tenía chisito. ¿Cheisitos son chitos? Ah. 2 chime quarters Dr馬. 2 languages888. Ok, yo estoy diciendo, no sé hasta dónde, también se lo toma en serio, cuando he dicho que se lo toma en serio. Puede ser que sí, puede ser que se lo toma en serio. Pero no creo que sea, que da de lugar a preguntarle por qué no hacía, por qué no hacía. Dejarlo de la sincontente. Aunque puede ser, ¿sabes qué? Puede ser pensado, escribir, publicarlo. ¿Pero no sería mejor buscar la razón lógica? ¿Cuál es la razón? Es una buena idea. Ah, es una buena idea, por eso te dejo en tu tiempo libre. Que te escribas y vamos a subir a internet. Aravaidio.com si quieres también. Es una buena idea, ¿sí? Es muy buena idea. Bueno, hey. Eker, ayer se llamaba Abraham Mecolio. El talón de Abraham me escuchó en mi voz. Abraham... Se convirtió en una carroza total para mí. Oh, hola, hasta el final les conté el cuento. ¿Qué mató con el Reb Rashad? El Reb Rashad dormía con Tzitzit. Y ahí llegamos con mi tarde. Cabalistas y el Arita le dicen que dormí con Tzitzit. Después llegamos con el tema de... ¿sabes qué? ¿eh? Y el Reb Rashad dormía con Tzitzit. Pero el Reb Rashad dormía con Tzitzit. Ustedes saben que... El Vahal Atana, Shohanaru Jharab, ya se posee que el Tzitzit tiene que tener una más por una más. O sea, 48 centímetros por coletivo en centímetros más o menos. De acá y de acá. Menos de eso no. No tiene seguro. No tiene una medida suficiente para... Pero esta ley está tan chiquita para... Según es... Según es su canal... Según es... Pero igual eso es para educarlos. Así que... No se ve igual. Eh... Entonces... Jabal... En general vieron que los que asumimos al Garthus. O sea, no sé. En hilos. En cintos. En la tefilá. Como siempre. Algunos dos son siempre. O sea, en la tefilá. Jabal, hasta el casamiento, lo tiene abajo. De la camisa. Después del casamiento, se lo pone afuera. ¿Para qué se pone abajo de la camisa? Primero, para tener Garthus. Segundo... También para que el tzitzit. No se cierre. El tzitzit se cierra. No tiene medida. No estás compitiendo con el tzitzit. Por lo tanto del tzitzit. Pero siempre es algo que... No sostenga... Es partido. No se ve abierto. En febrero hallado. Cuando el tzitzit se le caía. Hace noche. Contaba a mi esposa que lo contó. Que mientras mismo dormía. Se... Acomodaba el tzitzit. Mientras estaba dormido. Si. Pero... Eso fue gente que... Estaban tan a la otra voluntad de ayer. Que tenía que estar... Más allá de si ellos... Se dan cuenta. No se dan cuenta. Mientras duermen. Se abren en el tzitzit. Sin que se quiera darse cuenta. Su cuerpo ya está acostumbrado. El hijo contó. Una vez... Hizo una... 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 Específica. Específica. Que por qué es así. No es así como... Esquita no sé dónde. En un regreso le dijo. Mira. Ahora no me acuerdo la fuente de esto que hago. Pero yo... A los... A los... Ya había acostumbrado todo mi cuerpo. A manejarme según el chupanaru. Entonces... No... Todo lo que hago seguro que tengo una fuente. Aunque no me la acuerde ahora. Y después... Encontraba la fuente. A mí no me cuenta con el Rambam igual. El Rambam es un cuente parecido. Que alguien le... Él cuenta. Él describe a alguien el Rambam. Que... Yo enseño. Y... No puse me corretecía. Porque después me iba a preguntar. Por ejemplo alguien me iba a preguntar. ¿Dónde saqué estas cosas que escribí en el libro de Garajá? Y no me acordaba. Y no me acordaba. Y no me acordaba. Y no me acordaba. Y tardé días. Y después de unos días me acordé dónde estaba. O sea... El Rambam mismo cuenta que... No siempre se acordaba. Todo lo que estudió. Como una persona normal. Ok. Pero... Sea como sea. Estaba seguro de que si escribió eso. Porque estaba en el... En el... En la onda... Mental... Correcta. No se acuerdan. Lo mismo acá. Por ejemplo. Un cuento más. Me voy a contar. Sobre esto de la Carlosa. Y Sadiqín. Que era medio Carlosa. Cuentan sobre... Dos cuentos. Bien. Cuentan sobre... El Raviso Nussamandrialli. Natural de Tánich. Con el Ruceral. Que... Dicen luego la llave. El Raviso Nussamandrialli. Dice que hay una diferencia entre él. Y uno de los casidines de Javalli. El Raviso Nussamandrialli. El Raviso Nussamandrialli. Fue alumno. Entre otros. El Raviso Nussamandrialli. Que se llamaba. Ravihil el de Parich. 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 Y el Raviso Nussamandrialli. Y el Raviso Nussamandrialli. Los dos hacían lo mismo. Una acción específica. Pero era diferente. Que significa. Los dos. Eros Shabbat. Dormían. O sea. Antes de que se hagan Shabbat. El viernes a la tarde. Se quedaban dormidos. El Raviso Nussamandrialli. Explica que kabbalísticamente. En los mundos superiores. Hay un concepto de dormido. De sueño. En el sefirot. Antes de Shabbat. Entonces. El Raviso Nussamandrialli. El Raviso Nussamandrialli. El Raviso Nussamandrialli. Se quedaba dormido. Automáticamente. Como en los mundos superiores. Como en Afilut. Había un concepto de sueño. En ese momento. Se le vean un concepto de sueño. Ahora. El Raviso Nussamandrialli. Se quedaba dormido. Estaba tan conectado. El Raviso Nussamandrialli. Pero el Raviso Nussamandrialli. El. Se iba a dormir. El sabía que es así. Y por eso. Se iba a dormir. Pero no se quedaba dormido. Esa es la diferencia. El Raviso Nussamandrialli. El Raviso Nussamandrialli. Se iba a dormir. Sabiendo lo que hay arriba. El Raviso Nussamandrialli. El Shadiq. Y se quedaba dormido solo. Esa es la diferencia entre. Una persona que es un Shadiq. Una persona que es un Shadiq. Completo. Que son gente que. Tiene un cierto nivel. Como de los Profetas de Carrosa. Que lo que hace, automáticamente. Es lo que esta pasando arriba. Es como la diferencia que dicen. Entre un Shadiq No completo. Y un Shadiq completo. Un Shadiq completo. Hace todo lo que Asshem quiere. Y un Shadiq completo. Todo lo que el hace. Es lo que Asshem quiere. Asshem quiere todo lo que hace. Todo lo que haga el Shadiq. y completo es porque está en un nivel superior. Ahora, no siempre hay. No siempre sabemos quiénes son tampoco. Pero hay, hay todavía en cada generación. Hay que tratar de buscarlos y encontrarlos. El otro cuento que quería contar es el siguiente. Cuentan sobre Panache. Ah, una vez estaban dos redes, no me acuerdo, hablando sobre otros redes. Y hablaban de cuál es la grandeza de cada uno. Y uno dijo, estaban hablando creo que de la vida de Charlo si no me equivoco. Y uno dijo, la vida de Charlo de Chernobyl era una caloza para el mundo de Atiluz. Cuando escuchó eso, la vida de Charlo de Yadid, no se sorprendió. Pero después dijo otro, la vida de Charlo de Chernobyl era como una caloza de Arranca Amor. Y dijo, la vida de Charlo de Yadid, a eso sí que es algo diferente. Y en la práctica explicaron cuál era la diferencia. La diferencia es que aquel que es una caloza para el mundo de Atiluz, cuando entra en una pieza, sabe los pensamientos de todos, los que están en este lugar. Y un Tadik que es caloza para el mundo de Atiluz, que se lo dio de Atiluz, sabe todos los pensamientos que hubo en esta pieza, que va a haber en esta pieza, en toda la historia. Esa es la diferencia entre un Tadik que es mercabá, que es caloza de Atiluz, o caloza de Atiluz. No sé cómo explicar esto, qué significa específicamente, pero son niveles de caloza, niveles de cómo ser caloza para la divinidad. Pero también diferentes cabalistas hablan de la importancia de imaginarse que tenemos una caloza. Bulacia también. Ahora de meditaciones, había hablado Bulacia. Meditaciones de sentir que no es una caloza para la Seginá y no está difundiendo la luz de acción en el mundo. Meditar, como fuera aquí los mamás, la Seginá entre en él, entre ellos, igual que está haciendo unos cabalistas de esos temas. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Es pregunta. ¿Ven que sigo haciendo preguntas? Bueno. Ekev. Estos son los abogos. Entonces, caloza. Ekev. Ya que estamos hablando de este tema, voy a decir una cosa más que tenga con el tema de que si sigo avanzando, no lo voy a terminar diciendo. También en Hasidut y en Nez Sahaim, por ejemplo, en Abijaim de Boloji, que es la traducción dita ahí del Tania, hablan de la diferencia entre Moshe y los abogos. Dicen que Moshe era más alto en su anulación que los abogos, que los patriarcas. Los patriarcas estaban anulados a Hashem en forma de carloza. Y Moshe, en un nivel de anulación que era absoluto. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Abraham está formado por las palabras, por las letras, Aleph, Breis, Heid, Mem. Se puede considerar como Aleph, Breis, Efacio, Mem, Heid. O sea, Eber, Ma. Miembro de Kev. Eber es miembro, Ma es Kev. Miembro de Kev. Ahora, ¿qué significa Ma, Kev? Ma significa la palabra Kev. Representa, en Archilut, en los mundos espirituales, se presenta la sefirá de Hojma. ¿En qué dos palabras se vive Hojma? Koaj, Ma. El poder de qué es. Hojma es la primera sefirá, el primer rayo de luz, de comprensión en la mente de uno, consciente. El primer punto de conciencia es el alma. Entonces, todavía, la luz apenas llega en Hojma, cuando yo tengo una idea nueva. Todavía no la entiendo, todavía no la tengo que agarrar. A veces dices que se te va la idea, si no la agarrás en un momento, la perdiste. Porque aparece el Ma, el Hojma, que es el poder de Ma. Se dice, ¿qué es? ¿Qué es? Todavía no sabés qué es. Apenas te llega la idea, que me das como un rayo, el rayo hace... ¡CHUM! Es un instante. Y si la agarraste en Biná, si te agarraste la idea, empezaste a pensarla con Biná, con comprensión, entonces la podés empezar a recordar, y adquirir, y meditar. Pero si queda en Hojma y no la agarraste rápido en Biná, el lograr se fue. Hojma todavía es el poder de qué es. ¿Qué es eso? Todavía no sé definir la idea. En Biná empiezo a poder definir la idea. Ma es el primer rayo, en Biná, que todavía no puedo definir el poder de qué es. Lo es Abraham. ¿Qué significa entonces Ma, Hojma? Significa que la persona también, el llegar al Ma de uno, al nivel de Hojma de uno, es en un estado de que uno no es nada. Uno es nada. Uno se anula totalmente, y entonces la luz de Allem puede entrar en uno. Mientras el Ego de uno, que es siempre revelado, siempre fuerte, la luz de Allem no puede entrar en nosotros. No recibimos nuevos sentimientos. Pero cuando nos alumnamos, entonces somos recipientes para la luz infinita de Allem. Cuando llegamos a nuestro nivel de Ma, a nuestra Hojma en el alma, a nuestro primer punto de conciencia. Es como por ejemplo, Hojma y Ma, es como ver una película. Cuando uno ve una película, está así. Tanto todo, ni le habla ni no se da cuenta. Está absorbido, absorbido. Eso es como el poder de Hojma. Hojma es cuando lleva una idea nueva fuera de mí. Entonces en ese momento, uno se calla. Uno se paraliza. Uno se anula algo externo a él y está entrando en uno. Está entrando en uno atrás de todos los sentidos, del oído y de escuchar y ver, la vista. Y en un cine de estos, 3D, que tira la agüita y se mueve, en 3D, todo alrededor de uno. Uno se inmerce. ¿Se inmersa? ¿Se inmersa? ¿Se inmersa? ¿Se inmersa? ¿Sí? ¿La respuesta no es sí o no? ¿La respuesta cuál es el dos? ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Se sumerge. Se sumerge. Ahí va. ¿Qué dije yo? Inmersa. Inmersa. Ah, porque en inglés. Inmersa. ¿Cómo dijiste vos? Sumerge. ¿Se inmersa? No se sumerge. Está inmensa. No se sumerge. Pero ahora mismo es Hojma. Hojma es... Moshe está al nivel de Hojma. Moshe es Hojma. No, Moshe. No existo. No. Se sumierte en nada. Y la luz de Hashem entra en él. Él es el principiante de la luz de Hashem. ¿Puede ver? Por eso Moshe, cuando el pueblo se queja con él, dice Benajnu Ma. Y nosotros, Ma. ¿Por qué? Lo que está diciendo Moshe literalmente es nosotros. ¿Por qué se quejan a mí, Aarón? ¿Por qué se quejan ante mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Yo no soy nada. ¿Qué me quejan a mí? Hablen con Hashem, dice Moshe. ¿Por qué me piden a mí? ¿Qué soy yo? Pero lo que está diciendo con un Hasidur es más desparecido. Moshe dice, no, yo soy Ma. ¿Yo soy qué? Yo no soy nada. ¿Yo qué soy? ¿Qué soy? No sé qué soy. No sé qué soy. Moshe es nada. Por eso en él puede entrar la Torah. Puede entrar Hojma, la luz de Hashem. Por eso Moshe dice Benajnu Ma. Nosotros somos Ma, dice Surel y Aarón. Yo soy el Ma mismo. Yo soy la anulación en sí. Yo soy la anulación. Yo soy el nivel de Hojma que está totalmente anulado. Pero, ¿qué es Abraham? Abraham no es tan alto como Moshe. Abraham es Ever-Ma. Es un miembro de Ma. Él no está a nivel de Ma mismo, sino que es como una exposición del nivel de Ma. Como un miembro externo al cuerpo de la persona. Así también Abraham y los patriarcas, esos son una carroza para Hashem. Pero al fin y al cabo algo son. Nada más que Hashem posa en ellos. Moshe no es ni carroza. Moshe está totalmente anulado. Es nada. Es el qué. Abraham es Ever-Ma. Es un miembro de Ma. Es un nivel externo de la anulación esta que me estiman. No está totalmente anulado. Así también hay diferencias de patriarcas y Moshe. Los patriarcas por eso mismo eran pastores. Para poder tener un trabajo tranquilo y poder estar todo el tiempo anulado. Entonces uno tiene que trabajar mucho. Ser un líder político como Moshe. Sacar a un pueblo de otro pueblo y liberarlo. Entonces, como estábamos cerrados y liberarlo. Es un pueblo. Quedarse pastoreando. Moshe sin embargo estaba todo el tiempo anulado. Él podía estar anulado sin tener que separarse ni siquiera del mundo. Entonces, digamos que para ser un gran cargo. ¿Se necesita que hasta cierto punto sea una persona tranquila y tranquila? O sea, relajada a eso. Y si, lo voy a hacer. Y si, la persona necesita libertad para poder conectarse con Hashem. La persona está todo el tiempo por seguida. No puede de verdad conectarse con Hashem y conocer el creador. Yo he sido... David antes de aquí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Yo nací a ti en... Seilin. ¿Qué tiene que dar? Seilin estuvieron nuevas en Twitch, ¿verdad? No... Provecía que le haces tan seguida. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No estás haciendo ninguna pregunta. Que el real... Me estás agregando afirmaciones. No, que... Sí, que el real... Es que... Es que el real... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que el real... No puede ser el real... No puede ser el profecía. Sí. A mí también dice el Lambam. A mí también dice que hoy en día no hay profecía porque no... Sí, pero en un momento. Cuando uno no se llama en un lugar... Como decía... Como dice el Lambam... Dice el Lambam que hoy en día no tiene profecía porque estando en el exilio siempre estamos los gobiernos de tontos. En un gobierno de tontos no se puede estar feliz. Por eso no tenemos profecía. Sí, no había... Pero si no lo respondes, le voy a dar. ¿Qué es lo que dice? Que... Que se debe estar en este dirigen tiempo del día. La vida hacía la tenía profecía... Seguramente vamos a aprenderlo. ¿Lo va? ¿Lo haces? ¿Lo va? Y después decime. ¿Tal vez sí? ¿Quién dice que no? Hay que... Hay que tener profecía, ¿no? Depende de cuántos cartones. ¿Cómo? Depende de cuántos cartones. en Purim vas a tener profecía hay que tener profecía por supuesto, tenemos que traer profecía estar invitados yo también quiero tener profecía tenemos que aprender hay que hacer todo lo posible para traer la profecía de vuelta si sabemos cómo construir el Betamiglas perfectamente podemos levantar el Sanedrín de hacer todo tipo de cosas interesantes bueno, hey lo estaba leyendo así es que va a ser llamado Abraham B. Coli por tanto, a causa de que escuchó Abraham mi voz también como dijimos que hasta el talón de Abraham escuchó mi voz ah, otra cosa más que hay que decirse de esta frase B. Coli escuchó B. Coli ¿qué significa B. Coli? que es Coli mi voz que es B. Coli en mi voz ¿cierto? en mi voz Abraham escuchó B. Coli dentro de mi voz dentro de mi voz si querés ir a decir escuchó mi voz debía decir llamá Coli escuchó mi voz o llamá Le Coli escuchó A. mi voz la escuchó a mi voz pero dice B. Coli en mi voz o sea que ahora A me escuchó adentro de la voz ¿qué significa adentro de la voz? ¿qué es la voz? la voz es el tono es el tono en que las cosas se dicen yo puedo decir ay, sos un tonto yo puedo decir hey, sos un tonto yo dije las mismas palabras pero tienen otro tono totalmente diferente a veces la gente se queda solamente en las palabras no entiende el tono de lo que están leyendo en el libro en la charla porque uno se da cuenta que están diciendo cosas irónicas entonces no entiende qué le están diciendo en absoluto si la persona no entiende el tono entiende mucho menos entiende solamente solo escucha las palabras sin entender el tono entonces eso es lo que hizo Abraham Abraham no solamente escuchó la palabra de Hashem sino que entendió el tono de Hashem en el mundo entendió cuál era la onda entendió cuál es la vibración divina que está fluyendo en el mundo él entendió cómo funcionaba la cosa no solamente escuchó la palabra y listo sino que entendió el ritmo de Hashem eso fue la grandeza de los sabots pudieron entender cuál es la onda qué es lo que Hashem quiere en este mundo no solamente las palabras específicas me dijo que haga esto lo hizo sin entender cuál es el tono de esto es como también está escrito por ejemplo sobre la Torah la Torah dicen los sabios que es una canción está escrito en un pasuk ahora escriban para ustedes escriban por ustedes esta canción los sabios dicen que se refiere tal vez a Dinu o se refiere a toda la Torah algunos dicen porque toda la Torah en realidad es una canción dicen los sabios eso dice que la Torah es una canción un texto que es un texto que se puede ver como un cuento no tiene una música de fondo pero con la Torah no solamente un texto de letras sino que tiene una música de fondo atrás que hace que la persona esté en una onda específica la onda de la Torah por eso la Torah es más como una música que uno la estudia y entiende cómo uno tiene que ver el mundo cómo uno tiene que captar las cosas entiende la canción que canta la creación entiende el tono de Ayem atrás de la existencia trata de encontrarlo en todos lados no como algunas personas que solamente leen las palabras por eso son totalmente cerrados no pueden captar qué pasa en el mundo y se enojan qué significa cuando una persona lee atrás solamente como un grupito de alajot entonces él piensa que lo muy importante es cumplir alajot que están escritas y él todo yo no entiendo qué es el tono Ayem qué es lo que Ayem quiere del mundo solo escucha la palabra por eso cuando vean que no cumple alajot como él hace yo extantamente dice éste está yendo en contra de Ayem éste está yendo en contra del mundo éste está destruyendo el mundo lo odio pero aquel que entiende el tono de Ayem que lo entiende él entiende que Ayem maneja el mundo de manera diferente a la que a nosotros nos parece Ayem a veces quiere que haya reyayim en algún lado quiere que pasen cosas que una persona que se utiliza según solamente el Harug no puede entender hace todo tipo de cosas así que haya otras religiones que no intencionen esto tienen intención en eso si yo solamente le digo las palabras entonces digo Ayem es tan mal toda gente es gente tonta es unos idiotas hay que matarnos uno entiende el tono entiende que no Ayem creó también esas cosas entonces no saber solamente que yo no puedo hacer de donde nadie puede hacerlo sino que entiende que Ayem creó muchas culturas creó muchas personas tiene un propósito diferente con todas las cosas todo es parte de su creación él creó todo Ayem hizo también que haya otra forma de pensar Ayem hizo crear esa gente que no hace lo correcto pero nada se escapa de su poder todo pasa porque él quiere entonces aunque yo no pueda entender como es en realidad para Ayem es algo bueno tengo que tratar de entender como es algo bueno porque eso cuando yo entiendo el tono la lleve en el mundo si yo solamente tiene unas palabras pueden hacer cosas malas en forma de juzgar a los demás y de juzgar al mundo como ustedes ven que los grandes sadikim siempre encontraron lo bueno en las demás personas encontraron lo bueno en las demás formas de pensar siempre trataron de elevar las formas de pensar y conectar más con la Torah los sadikim más simples simplemente dicen no lo que no sea como yo no ser como yo no a niveles de sadikim a niveles de sociedades también pero la sociedad que entiende el tono de la Torah es una que puede escuchar todas las opiniones y encontrarlas en la Torah y conocer a Ayem más a través de todas las diferentes formas de ver el mundo una persona que si cierra solamente en escrito esto al final no escucha el tono de Ayem en la creación no entiende que está creando cosas que no se imagina como dice el profeta mis pensamientos no son sus pensamientos mis palabras no son mis palabras yo pienso de una manera que ustedes no es la que ustedes sientan son diferentes entonces no trates de decir que ya entendés todo porque estudiaste ciertas cosas ustedes saben que hay un cuento que cuentan estos sayos que demuestra de esta manera muy linda lo de Hanukkah muy linda y muy fuerte en Hanukkah hay tenemos lo que cuentan los sayos del Midrash en el Talmud lo que fue en Hanukkah y tenemos un libro que se llama Maccabeo hay el libro de Maccabeo o Hashmonaim este libro es un libro que hoy en día lo tenemos en lit traducido ligeramente del griego ¿por qué? porque como los sayos de Israel de Jarlal no lo pusieron dentro del texto que es el Tanaj no lo consideraron Tanaj entonces ellos no lo leían solo lo que estaba en la función cuando el tiempo se fue olvidando desapareciendo quedaron solamente el griego y los cristianos etcétera y hoy en día ya está devuelto traducido el hebreo el original el hebreo lo perdimos porque como los sayos no lo pusieron en la zona no lo estaban dando las escenas así ¿es ahí? ¿no hay uno así como los otros libros? así desde la época de no tengo ninguna pregunta o sea el libro no está desde la época de los ¿qué libro? de Mín de Maccabeo ¿el libro de los Maccabeo? ¿el libro de Maccabeo que escribió algunas generaciones después de todo el cuento de los Maccabeo no entiendo cuál es la pregunta o sea el original que escribió el original en hebreo ¿y qué bajo? ¿se perdió totalmente? no, tenemos el original ¿no? ¿de qué y de qué de la traducción? griego probablemente los cristianos lo guardaron entonces yo lo soltaba ¿no? la traducción del hebreo hacía eso o sea me gustaba la traducción cual muchos otros idiomas ¿ok? ahora en este libro cuenta cómo fue la guerra de Saluncá cuenta todo el cuento pero hay que entender que las cuentas que se han contado hasta ahí y se han acabado eran para que lean todos los pueblos del mundo y en el Talmud que es un texto más interior dentro del judaísmo y dentro de los rabinos en la vida porque nunca pensaron que Saluncá no estudia Talmud pero al final no estudia entonces el tema este en el Talmud cuenta así el Midrash cuenta así como persona que la deja nunca dice lo siguiente dice que en la época de Saluncá cada chica que se casaba primero tenía que tener relaciones sexuales con un ministro bueno un ministro del imperio el Eugustida el arenista y así pasaba siempre entonces una vez hubo un casamiento muy importante entre una familia de Kodanim una familia de gente con mucha plata estaban todos festejando comiendo caviar y atún y todas esas cosas que comen los arenistas no sé qué será lo que comen de repente aparece la novia desnuda en el medio de la fiesta desnuda están todos ahí la miran un poquito miran para abajo y dicen esa está desacrando nuestra familia nuestro honor hay que matarla y le hacen vaina la espada pero dice la novia ah esto les da vergüenza pero que ustedes me están mandando esta noche a que ser violada por un ministro de los helenistas eso no les da vergüenza eso no es desacrar a todo el pueblo de Israel eso no es una vergüenza para todos los que estaban ahí los Kodanim y los Saiyos tienen razón y así empezó la guerra de Hanukkah ¿qué significa? cuando la gente está prohibido que ella vaya haya que entregar la vida por contarle que ella no vaya a tener relaciones con este hombre según la lajá hay a todo tipo formas de permitirlo entonces la lajá la gente se agarró de la lajá los Saiyos también se agarraron de la lajá y dijeron no la lajá no permite está Dios la lajá no permite vino la mujer la novia y dijo ¿no tienes que dar en cuenta de lo que está pasando? así no se aclara todo el pueblo y dice la eh es una vergüenza ¿cómo van a dejarme que pase una cosa así a mí? ¿cómo van a dejar que pase una cosa así? es una vergüenza que no tiene razón o sea que cuando uno ve el mundo solamente desde el anteojo estrecho alágico no solamente que hace no entiende a Yem sino que incluso puede terminar haciendo las cosas más inmorales y más servibles apoyándose a las cosas fritas por eso es importante estudiar la parte interior de la Torah estudiar el Munash estudiar el Tuzari estudiar el Rambam el Moré de Guají estudiar el Shesidú estudiar el Kabbalah para entender cuál es el tono de la Yem no solamente la parte lógica la parte lógica es peligrosa uno dice el Kabbalah que aquel que no sabe la parte interior de la Torah la Kabbalah no puede hacer pose Karajah porque no entiende que son todas las personas no entiende nada pero solamente alguien que puede estudiar la parte interior de la Torah que estudia Kabbalah puede hacer pose Karajah porque entiende el tono de Hashem en el mundo eso es Becoli ahora me escucho mi tono adentro de mi voz sigamos adelante la segunda parte del cuento del cuento cual es una parte de el cuento ¿cuál es la parte del cuento? un saludo ¿no? ¿te acabo de contar el cuento? ¿el cuento fue esto? no no pero es el lien no estaba leyendo Ah, sí, es cierto. Ahí. Es verdad, Samad, un día. Todo va a llegar, todo va a llegar. Gracias, va a ser un acordado. Hay otras cosas que tengo que terminar también. Bueno, el que va a ser Samad Abraham B. Coli, a causa de que escuchó a Abraham en mi voz. En mi voz. Les voy a demostrar lo que acabo de decir. Un pelín ahí por ahí. Vos tenés un canal, ¿no? Sí, sólo los cinco. Ah, no, no. Tenemos que ya casi terminar. Claro. ¿Ah? ¿Hay un sidur con un telín? ¿Cuál telín? ¿Cuál era? ¿Cuál es? ¿Telín? ¿Cuál telín? Ah, ¿el número? Ah, es por los 20 y pico. ¿No hay sidurismo acá? No hay sidurismo acá. Ah, es mas... No hay sidurismo. No hay sidurismo acá. Lo hay sidurismo acá. No hay sidurismo acá. que se lo dice en muchas comunidades en los Shoshana 130 dice una canción de las ascensiones desde las profundidades te llamé Hashem Adonai escucha en mi voz que tus oídos presten atención a la voz de mis plegarias la diferencia explícita entre en mi voz y en mi voz son dos cosas diferentes y el cuido las cosas que yo le pedí que cuide mis mitzvot mis leyes y mis enseñanz 7.005 que tengan una revista muy lindo no, 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 no no, no, no no, no 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 no